Hola amigos de Arte en tus manos, para hoy vamos a compartirles algo de lo que hicimos ya a nivel personal en nuestro hogar, en nuestra casa, que quisimos compartirlo con ustedes también teniendo en cuenta que muchos nos habían pedido que les compartiéramos cómo realizábamos nuestro Belén, cómo quedaba nuestro Belén, nacimiento o pesebre dependiendo de cada país. Esta es una muestra la verdad es sencilla a lo que nosotros normalmente queremos realizar, aquí están muchos de los proyectos que le hemos enseñado durante más o menos unos 3-4 años, que se les ha enseñado algunas técnicas, las casas, el pozo, el gallinero, si hay muchos de los proyectos que se les ha enseñado con la idea de que siempre ustedes hagan algo original, hagan diferentes a lo que normalmente conocen y que también puedan en algún momento vender sus proyectos. El espacio que tenemos en casa no es muy grande, pero más que de pronto lo grande siempre es el amor y el cariño con el que se hace, la fe con la que nosotros ponemos el nacimiento en nuestro hogar para la llegada del niño Jesús, eso es lo importante. Entonces por ejemplo aquí está la tienda de las frutas con el niño, está como la mamá a un lado también vendiendo sus frutas, sus uvas, cada detalle es hecho por nosotros, aquí como pueden ver está decorado con estopa de maíz que les hemos enseñado también en los proyectos, es maíz, es la pelusa que normalmente tenemos en las mazorcas, entonces ya saben que pueden darle un efecto muy bonito a su pesebre, en la base con la que iniciamos se llama normalmente papel kraft, que es un papel para envolver, lo arrugamos muy bien y se le da esa textura como de que está arrugado y entonces nos va a dar como como el piso de la época, tenemos también el pasto que es un cernido, es como si fuera una especie de acerrín, esto los venden normalmente o ustedes lo pueden conseguir la acerrín y darle pigmento, colocamos algunas luces, aquí como pueden ver llegamos a la casa del carpintero que es uno de los proyectos que más visualizaciones tienen, está detallado, herramientas, escaleras, tenemos proyectos en que enseñamos cómo realizar las ventanas, las puertas, si cada detalle que se pone es como siempre con mucho cariño porque para nosotros el nacimiento es muy importante, entonces nosotros normalmente hacemos novenas, las novenas se hacen durante nueve días en un lapso que corresponde desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, en esos días hacemos las peticiones y por supuesto el agradecimiento al niño Jesús por todo lo que nos dio durante este año, aquí como pueden ver están también los animales, los aldeanos que muchas veces nos preguntan dónde los compramos, dónde los conseguimos y nosotros los hacemos, no, nosotros llevamos mucho tiempo, los compramos, los coleccionamos, por ejemplo este es nuestro nacimiento inicial, este no lo hicimos nosotros, lo compramos hace aproximadamente unos 12 años, es muy lindo, es un trabajo muy bien terminado pero no es nuestro y pero sí les puede dar como una ambientación, ahí viene ya con nuestro niño Jesús que normalmente se pone el 24 pero nosotros lo ponemos de una vez en él para que nos nos quede bien lindo nuestro pesebre, nuestro nacimiento, aquí está el establo, este también se les enseñó en los proyectos, en la descripción de este vídeo, en la descripción, en la parte baja, allí en la descripción donde está me gusta, más abajo está ella y allí les vamos a dejar entonces los enlaces de los proyectos que ustedes ven aquí en este momento, por lo menos el establo, el gallinero, cómo se realizan las frutas y las verduras en porcelanicrón, todos esos pequeños detalles que les compartimos aquí los van a poder ver, es un trabajo que la verdad pueden realizar todos con los paso a paso, normalmente estos proyectos los realiza Sam pero él les enseña paso a paso cada detalle y todos pueden lograrlo, tenemos varias personas que nos han compartido sus proyectos por facebook, normalmente lo hacen, nos encuentran como Arte en tus manos con Lili y Sam, así en facebook y allí pueden ver, allí nos pueden compartir sus proyectos también, entonces como pueden ver, este ya es el rincón de nuestro hogar donde creamos nuestro pesebre, nuestro nacimiento con sus luces, un fondo muy al estilo, espero que les guste y nos vemos aquí con más Arte en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!